Bienvenidos al canal donde te informamos lo último en noticias de Estados Unidos del mundo. Todos pendientes, FARC incluida, del empleo de Estados Unidos, estas son las claves. Como vimos compañeros después de unos intensos días de bancos centrales, la semana termina con la atención puesta en los datos de empleo en Estados Unidos correspondientes al mes de abril. De momento, las bolsas europeas aguantan en verde. Tras las caídas de ayer, así lo reflejan los futuros, pero habrá que esperar a los datos de empleo de Estados Unidos para comprobar en qué dirección se decantan definitivamente las bolsas, dicen en Bank Inter. Se espera la creación de 180 mil nóminas no agrícolas, menos que el mes anterior, y que la tasa de desempleo haya subido una décima, hasta el 3,6%. Uno de los principales objetivos de la Reserva Federal estadounidense, TAN, con su política monetaria restrictiva es la de enfriar el mercado laboral para evitar los efectos de segunda ronda de la inflación, concretamente las fuertes alzas de los salarios. De momento, sin embargo, el mercado laboral resiste, explican en Bank Securities. Demostrarse mucho más sólido de lo esperado, podría moderar las expectativas de bajadas de tipos de la FAN, que ya se sitúan cerca de menos 100 PB para el segundo semestre de 2023, advierten en renta. Si bien amigos de cara a potenciales nuevas actuaciones en materia de tipos entendemos que lo más positivo para los mercados sería que las cifras de esta tarde confirmaran el empleamiento del sector, no tenemos nada claro que la reacción de las bolsas vaya a ser positiva de ser así, ya que es factible que en ese caso, dado el pesimismo generalizado reinante en estos momentos, los inversores interpreten una menor creación de empleo como indicio de que la economía estadounidense se dirija a la recesión. Habrá, por tanto, que estar atentos a las cifras y, sobre todo, a la interpretación que de las mismas hace el mercado, añaden en Bank Securities. ¿Y tú qué opinas? En otras noticias. Tras bancario en Estados Unidos, nueva cascada de desplomes, y ojo a lo que viene. Como sabes compañeros, mercados europeos en verde este viernes en una intensa semana de bancos centrales. Veremos si los inversores mantienen la calma en la bolsa europea tras una sesión en rojo de Wall Street. Y es que persiste la incertidumbre en la banca regional americana, con fuertes caídas. Ayer el sector perdió un 6%, y en lo que llevamos de años se deja un 38%, apuntan en renta. De nuevo varios bancos se desplomaron en bolsa, como PacWest, menos 51%, Western Alliance, menos 38%, ambos según informaciones de mercado buscando opciones estratégicas que incluirían la venta parcial o total de sus negocios. Presión también en otros nombres como First Horizon, menos 33%, y Science Bancorp, menos 12%. Los inversores están muy nerviosos, y creo que lo que les preocupa es el hecho de que Silicon Valley perdió el 75% de sus depósitos en 36 horas. No hay un banco en el mundo que realmente pueda sostener eso, advierte Tom Meshaw, CEO de KBW, en declaraciones a CNBC. La próxima semana se presentará una propuesta para volver a capitalizar el Fondo de Garantía de Depósitos tras las recientes salidas. 19.200 millones de dólares de coste de cobertura de depósitos no asegurados de Silicon Valley y Signature Bank, un desembolso que podría recaer en los grandes bancos. A la vez que se estudian posibles cambios en los niveles asegurados, 250.000 dólares, explican en renta 4. Amigos se dice que los divergentes datos del CERIC sugieren que una de las principales preguntas que se hacen los inversores es si el rescate de First Republic representa el final de una época problemática para los bancos estadounidenses o el comienzo de un capítulo difícil para sus homólogos europeos, advierte Michael Hall, responsable de distribución de Spectrum Markets. Además, estos días, todas las miradas están puestas en los anuncios de los bancos centrales de Estados Unidos y la zona euro, y en la reunión del Banco de Inglaterra de la próxima semana. Estos encuentros nos dan pistas de lo que está por venir, añade Hall. Y dime tú qué opinas. Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y estar al día con lo último en noticias de Estados Unidos del mundo. Bendiciones para todos.